La magia musical llegará por los próximos tres días al Complejo Cultural de Pérez Celedón. La Escuela Sinfónica tiene todo listo para deleitar a los visitantes durante este jueves, viernes y sábado con una serie de conciertos que incluyen música navideña y hasta salsa. Durante los tres días de actividades habrá participación de la Orquesta Infantil, la Orquesta Elemental, los grupos de flauta dulce, los diferentes coros, así como la banda elemental y la Big Band. Como mencionamos, las actividades darán inicio el jueves a las 7 de la noche. La Escuela de Música Sinfónica está presentando su temporada de conciertos de fin de año. Los días jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de diciembre, este fin de semana, en el Complejo Cultural a las 7 de la noche. En estos conciertos se presentará tradicionalmente los grupos de los niños desde los más pequeños hasta los más avanzados en los distintos conjuntos. Para el día jueves tenemos a los niños de flauta dulce, es una agrupación casi de 80 niños que estarán interpretando música navideña. También la Orquesta Infantil, que es una agrupación casi de 55 niños y jóvenes que también estarán interpretando música navideña. Y este día tenemos un especial de música salsa con cantantes y actores que estará a cargo de la Orquesta Elemental. Para el viernes será el turno del coro infantil y las bandas. La participación del coro infantil y del coro juvenil de la Escuela de Música con obras de diferentes periodos, al igual que la banda elemental y la Big Bang que también interpretarán desde jazz hasta música clásica. Y el sábado se cerrará con la participación del coro de niños y jóvenes y la presentación de la banda sinfónica. A las 7 de la noche también en el Complejo Cultural tendremos el coro juvenil acompañado por Orquesta, un arreglo de Don Lionel Calvo y la Camerata y Banda Sinfónica de la institución. Para este año se garantiza todo un espectáculo y principalmente un show inédito en cada una de las jornadas. En la organización prometen que durante los tres días de conciertos habrá interpretaciones diferentes con respecto a las demás jornadas. La diferencia que siempre nos caracteriza es que son repertorios muy variados. O sea, el que va el jueves puede ir el viernes y puede ir el sábado que no va a escuchar ni una sola pieza igual y ni un grupo repetido. Todos los días son muy variados, todos tienen un repertorio diferente, navideño, clásico, popular, que pueden disfrutar. Y también para que conozcan el trabajo de la Escuela de Música, el esfuerzo que están haciendo los niños desde los 5 años que vienen a ensayar en las noches, en las mañanas, en los días libres, hasta los muchachos de 20, 21 años que ya integran los grupos avanzados. Y un detalle que se cuida en este tipo de presentaciones es la educación. Es por eso que en cada concierto habrá información relevante sobre las diferentes interpretaciones del repertorio, para que quienes asistan no solo disfruten de un espectáculo musical, sino que también aprendan sobre lo que están escuchando. Es importante que la gente esté un poquito informada de lo que está viendo. Cada uno de los colegas músicos que estamos trabajando, nos damos a la tarea de también informar en los conciertos en qué consiste cada obra, de qué se trata, para que la gente se empape, ¿verdad? Porque no es solamente llegar a escuchar música, sino también entender qué es lo que está pasando. Y eso siempre ha sido así, y eso hace que los conciertos sean de sumo interés. Los conciertos darán inicio los tres días a las 7 de la noche y las entradas se pueden adquirir en preventa por un precio de 2.500 colones, mientras que en el propio día de las actividades tendrán un costo de 3.000 colones.